En el año 49 a.C., Julio César marchaba con sus tropas hacia Roma cuando se detuvo en el río Rubicón. El cónsul mandó a sus tropas cruzar el río y seguir su marcha hasta la capital de la República. Hacerlo era una declaración de guerra al Senado y a Pompeyo con quien se dividía el poder. Star Wars. Vemos varias veces esa idea de cruzar el Rubicón. César supo que daba comienzo así una guerra civil romana, mientras que Lord Sidious sabía perfectamente que desplegar al ejército droid del Naboo supone lo mismo. En una mirada simplista, el Imperio Galáctico es una malvada organización tiránica que mantiene la galaxia unida con puño de hierro, dirigida por el emperador Sid y su discípulo, que puede ser Darth Vader o ahora Kylo Ren. Y a partir de ahí se extiende una organización piramidal donde el poder se va repartiendo entre gobernadores de un sector de la galaxia y gobernadores generales. Pero el Imperio es mucho más que eso. Aunque el ejército imperial se ha convertido en la forma más brutal y directa de mantener el control en toda la galaxia y que gran parte del presupuesto parece estar centrado en construir armas de destrucción masiva como la Estrella de la Muerte o la flota imperial dejando en la miseria a planetas y sistemas completos en la galaxia. A pesar de todo esto, no es difícil escuchar que dentro de los personajes de Star Wars unos de los que más gustan son Darth Vader o Darth Maul o todo el ejército de clones o Stormtroopers. Entonces, si está claro que son malvados por excelencia, ¿por qué amamos al Imperio? Creo que es porque las emociones sobrepasan a las razones. Porque la primera vez que vimos a la Princesa Leia escapando en la Tantif IV un acorazado imperial interminable nos quitaba el oxígeno y hacía latir mucho más rápido y fuerte nuestros corazones. Porque un montón de soldados blancos con trajes especiales que nunca habíamos visto no tenían miedo de nada y eran capaces de cualquier cosa por cumplir con las órdenes de su emperador. Porque su armamento es impresionante y sus naves majestuosas. Porque Darth Vader es omnipotente. Porque cuando niños siempre mirábamos al cielo y buscábamos la estrella de la muerte en el firmamento. Cuando Padme Amidala toma a Anakin de las manos en una de las escenas del episodio 3 ella lo mira y le dice algo que la inquieta desde hace varios años. ¿Y si la república por la que están luchando ya no existe? Le pregunta esto porque el Senado ha necesitado desplegar un ejército por toda la galaxia para solucionar problemas con violencia en vez de con diplomacia. Y durante la misma cinta asiste a la muerte oficial de la república cuando Palpatine declara el primer imperio galáctico. Pero nosotros, los que estábamos viendo, a través de Padme ya lo sabíamos. La república y todos los ideales de la democracia que representaba habían dejado de existir y la galaxia ahora estaba en manos de una sola persona. De Palpatine. El canciller venció a todos sus enemigos y se alzó como la figura dominante. Algo que en el imperio romano no pudo ser posible ya que Julio César fue asesinado antes de lograrlo. Fue Octavio, adoptado por César, quien terminó de derrotar a los enemigos de su familia y consiguió hacerse con el control del Senado y crear el imperio. Lo que no pudo hacer Julio César, Palpatine sí lo consiguió. Con trabajo duro y dejando en el camino a sus enemigos y aliándose con el ser más poderoso de la galaxia. Y aunque en el término del retorno del Jedi vemos que los rebeldes celebran la caída del imperio, todos los que amamos esta saga sabemos que no es así. Porque el imperio nunca muere. Por lo mismo, viva el imperio, larga vida al imperio. Soy Luis Vargas y esto es Contigo Pan, Cebolla y Star Wars. Contigo Pan, Cebolla y Star Wars. Contigo Pan, Cebolla y Star Wars. Buenas tardes amigas y amigos, buenas tardes Chile, buenas tardes mundo hispano parlante. Bienvenidos a la edición número 5 de su programa favorito Contigo Pan, Cebolla y Star Wars. Hoy en una edición muy pero muy especial, porque hoy me acompañará un gran amigo. El imperio se hace presente en nuestro programa. Pero antes de presentarlo y que lo conozcamos, los invito a participar con sus comentarios de audio en el Whatsapp 56229295264. O bien por escrito en la sección de comentarios en Facebook. Acá abajo ustedes escriben, nosotros vamos a estar leyendo acá. Vamos a leer todas las opiniones. Y antes de partir con este programa especial, quiero tocar un tema. Quiero tocar un tema que ha pasado esta semana y que tiene que ver con el famoso poster. El famoso poster que salió esta semana y que rápidamente fue viralizado por todos los países del mundo. Hubo publicaciones en China, en Estados Unidos, en Francia, en España. En todo el mundo se estaba hablando de este poster. En la imagen podemos ver diversos tipos de naves rebeldes. Ponen el centro a Rey. Y no pierden tan poco tiempo dándole un lugar central a las otras fuerzas protagonistas. Como son Poudamer o Finn o Kylo Ren. Hay que ver en todo caso en este poster que son los secundarios, los personajes secundarios donde están los elementos, por decirlo de alguna forma, los elementos más llamativos. Una nueva criatura extraterrestre con aire de Jar Jar Bink sale en la parte de atrás gritando como un loco. Tenemos un C-3PO armado que espero, espero sea solamente una especie de, no sé, de fanart en ese caso. Y tenemos nuevos diseños sobre un trooper también, que son rojos, inclusive podemos ver algo que me encantó en todo caso. A los nuevos personajes de los caballeros de Ren. Aquellos que pudimos ver en The Force Awakens donde vimos un flashback y en una premonición pudimos observarlos. Estos caballeros de Ren que tenemos tantas ganas de ver. Al mismo tiempo también aparece la supuesta hija de Lando Calrissian. Que sería interpretada por una actriz llamada Noamia, que eso está confirmado, que va a salir. Y también vemos un misterioso personaje femenino enmascarado. Que podría ser un personaje de la actriz Keri Russell. También en el camino está B.B. Egg y un nuevo compañero robótico. Aunque no hay nada de Luke como fanstatmas de La Fuerza, no sé el Arturito, no sale tampoco la princesa Leia. Es decir, hay elementos y elementos que están y que no se encuentran presentes en el poster. Eso sí, muchachos, ¿a dónde está la cámara? Allá arriba. Este poster no es el oficial, ¿ya? No es el oficial de la película. Repito, no es el poster oficial. No lo conseguirán como oficial para la próxima entrega de Star Wars. Aunque algunos portales de internet ya lo dan por confirmado. Si ustedes se meten a YouTube pueden encontrar fácilmente que hay muchas personas que lo dan como hecho, que lo dan confirmado. Este no es el poster oficial. El mismísimo Mark Hamill, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que era un lindo trabajo. Que era un lindo trabajo realizado por un fanático, pero que no tenía nada que ver con el poster oficial de la película. Así que, muchachos, no lo consideren como el poster oficial. Sí, quizás lo vamos a ver en las entregas de las figuras de la nueva película de Star Wars. Quizás lo podemos ver en algún tipo de promoción. Pero así como el poster oficial de la película, no es. Es un bonito trabajo, tiene cosas bastante llamativas, bastante entretenidas. Pero no es el poster de la película. Así que, muchachos, una vez aclarado este tema, que era lo único que quería aclarar a parte del Imperio. Quiero que empecemos ya con el programa en sí. Pero antes, vamos a escuchar una canción. Porque este programa estará dedicado en un 100% al Imperio y en toda su magnitud. Va a llegar el sonido de la cumbia. Llega el sonido de la cumbia en nuestro programa. Llegan los chicos de Patricio Cobarde con la cumbia imperial. Vamos, maestro, dele nomás. Tome su pareja. Siga el ritmo. Comienza el baile aquí en Contigo Pan Cebolla y Star Wars de Radio Pagua. Palma, 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 palma. Yo, yo, yo soy tu padre. Yo, yo, yo soy tu padre. Pa, patricio cobarde. Pa, patricio cobarde. ¡Mira, patricio cobarde! Música Yo, yo, yo soy tu padre Papá tricio cobarde Papá tricio cobarde Música Música Listo Ya, que buen tema, ¿te dieron ganas de bailar o no? Obviamente, sí Me dieron muchas ganas de bailar Obviamente Ya es día sábado, es día de cumbia Sí, porque aparte que está en un ladito está rico Sí, está rico Para mover el cuerpo también y entrar un poquito en calor Recuerde, la semana pasada hice un llamado Recuerde que si alguno de ustedes, los que está viendo el programa Tiene un grupo, es solista Y se atreve a cambiarle la letra A alguna canción de... Cualquier canción O bien quizás quiere homenajear el Star Wars de alguna forma Desde ya cuenta con este programa para mostrar su arte Contáctese conmigo por interno Le presto la radio Lo invito si quiere Mostramos su canción y a ver si sale algo entretenido Chicos, quiero leer algunos mensajes Porque ya están llegando muchísimos mensajes O sea, las personas están conectando Y están participando Rebeca Matilda Pérez Dice que ve un programa Suerte Luis Vargas Álvarez Y nuestro invitado especial Que ya lo voy a presentar Fabiola Pino dice Qué tremendo Tengo un hijo de 7 años Que nos ha motivado a conocer más De este maravilloso mundo de Star Wars Y por supuesto Nosotros no hemos sumado a esta aventura Bienvenida Fabiola Esa es la idea Que la familia se reúna en torno a Star Wars Valeria Herrera dice Temazo Juanjo Fre Saludos desde Rancagua Sonia Ponce La señora Ponce vino la semana pasada Es fan número 1 Bueno, aquí la fan número 1 Escribiendo también Graciela Marín Saludos desde Melipilla Un besito Graciela Muchas gracias por escuchar Y estaban felices bailando Ascase Sebastián Star Wars Muy bonito Ja 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 Siga compartiendo Siga escribiendo Que van a ser leídos Todos los mensajes Y como les anticipé Un ratito El día de hoy Tenemos un gran invitado Una persona que lleva El imperio en su sangre Y que se siente representada Por lo que pude ver Por aquellos soldados Que están en el campo de batalla Aquellos que se ensucian las botas Y que realmente trabajan O las manos en su caso Me va a acompañar El señor Leonardo Vidal Un aplauso al Leo Fanático de Star Wars Ya desde hace muchos años Y que se atrevió a tener un cosplay Que sale totalmente de lo común Acá Ahí pueden ver Pueden ver su casco Su casco imperial Y como está Guileíto Bien Acércate nomás Un poquito más Lleva el micrófono Vaya Ya Somos una gran familia Acá Así que Vamos a estar súper bien Oye Cuéntame Antes de empezar a conocerte a ti ¿De quién es este casco? Para la gente que no lo conoce Este casco Pertenece a una TAT driver Eso Eso es El chofer El conductor El conductor Del ATT Oye El ATT Para los que se están integrando Recién en este mundo Son esos cuadrúpedos Que vimos en el imperio contraataca Y que A través de un cable Los enrollan Que se caen Esos que caminan lentito Oye ¿Y por qué te gustó este soldado? Aparte que es muy lindo ¿Por qué te gustó este soldado? Este chofer ¿Por qué no un Jedi? ¿Y por qué no Darth Vader? Que es como lo más común Mira La verdad es que igual Las armaduras son llamativas El tema de los sables También es llamativo Pero este personaje No lo he visto mucho en cosplay Por lo menos acá Sí O sea Yo creo que es como el único No sé si más En un evento me topé con otro chico Que venía del norte En realidad no sé si es más Deben haber más también Claro Lo he visto en eventos Y Aparte sale poco Por lo menos en las películas Después sale más en otras series Creo que en reverse Sí También sale nadie Y Leyendo un poco lo que era La descripción de este personaje Me llamó la atención Aparte de su traje Que era diferente Por así decirlo Sí Tiene como un plus adicional Sobre el otro El otro traje De Wilson Trooper Por decirlo así Ellos tienen una especie De soporte vital Porque creo que La TAT Ellos caminan por la nieve Entonces la TAT No tiene aire acondicionado adentro O sea Se mueren de frío en la nieve Necesitan algo Algo que les dé calor O sea Los ATAT son transportes Todo terreno Armados todo terreno Pata todas Pana todas Son guerreros Entonces Y como te decía Leyendo la biografía O la descripción De este personaje No sé si por ahí Habrá algún otro experto Que me pueda corregir después Pero lo que alcanzaba Era en su momento Fue que estos personajes Tenían como Un entrenamiento especial Entonces básicamente Andaban como Solos o en parejas Los soltaban Como tras las líneas enemigas Iban como al choque Siempre en la línea En la primera línea Combatiendo Son los que realmente Como dije al principio Son los que realmente Se ensucian por el imperio Son las hormiguitas Del imperio Por eso me llamó La atención este personaje Porque tenía algo Como diferente al resto Qué bacano Oye Y este personaje Es tu personaje favorito Pero a ti también Te gusta obviamente La saga Obviamente que sí Y para conocerte Un poquitito más Desde cuándo Te gusta la saga Por qué te gusta la saga Nació ahora de adulto Este amor Nació de niño No mira En realidad Recuerdos Tengo como Recuerdos medio borrosos De mi niñez No sé Yo soy del 83 más o menos A finales de los 80 A principios de los 90 Recuerdo haber visto por ahí Una película Danco y negra Así de medio color En donde salían estos soldados Salía este malvado Vader Con sus sables de luz Y como que ahí Siempre me llamó la atención Sí Pero obviamente en ese momento Quizás no estaban los medios Como para conseguir tantas cosas No, por supuesto En esa época Con suerte Veamos la película en la tele Y el vecino millonario Era que tenía una figura Exacto Sí Entonces ahora ya Con más adultos Y teniendo medios Para hacerlo Fui consiguiendo más cosas No sé Sables Pude armarme mi traje Que en realidad Tengo dos armaduras Ya Pero son los dos del mismo Los dos del mismo Ya Es como un repuesto Que tenís Una cosa así Ya Acá Este igual Llego más tiempo trabajando Porque Le he dedicado más tiempo Igual le estoy sacando Como más detalles Oye Está precioso el casco Este lo mandaste a hacer Te lo hicieron Lo hiciste tú Lo compraste Este lo mandaste a hacer A un amigo Acá en Chile Sí Y podemos pasar el aviso Si quieres de su amigo Es que ahí nos metemos También en otro tema Porque yo pertenezco A dos agrupaciones ¿Ya? Una que son Los irregulares del emperador Ah, grandes irregulares Aquí estuvo Marcelo Bazarola Contándonos sobre Irregulares del emperador Los conocí también Los irregulares Muy buenas personas Tengo sus parches guardados Bien, con harto cariño Son bastante desordenados Son irregulares Sí Entonces hay un chico De Francisco Ceballos De ZC Props Que hace la armadura Ya Así que él me hizo El traje Y también Obviamente pertenezco A mi otra agrupación Que practicamos Esgrima Con Sable de Luz Eso es bacán Porque tú Andá Esto sale con la tele también Así que ¿Por qué no mostrá ahí? Porque tú venías ahora de entrenar Sí, veníamos de grabar Unos tutoriales Con esta agrupación de CES Que se llama Confederación de Grimas Separatistas Ya En donde enseñamos O sea, se aprenden Como las técnicas Las bases del esgrima Con Sable de Luz Entonces ahora En la mañana Estábamos grabando Unos tutoriales Y nos venimos para acá Rapidito Bueno, a ver ¿Por qué no prendí el sable Mientras me...? Te voy preguntando Sí, se va a ver Mira, ahí lo presentaste En la cámara ¡No! ¡Oh! Sí, la brilla La empuñadora Como que sale de lo común Estos son... A ver, préstame un poquito Dale ¿Se escucha o no? ¿Se escucha, Máster? Y se... Más fuerte ¡Guau! Estos sables son aptos Para combate Así que... Sí, estos sables Son especiales No es que, por ejemplo Que aquel sable Que me compré en el Lider No Porque se rompe ese sable Sí, sí Ya, estos los tuviste Que mandar a comprar Alguna parte Los vender acá Este... Igual sé que hay gente Que los vende acá Pero este... Por la característica Igual que yo quería Mango Curve Y quizás otras cosas Lo tuve que pedir afuera Ya, bacán Bacán, bacán Y se lo pediste afuera De Estados Unidos Son lugares Sí, de Estados Unidos Sí Oye, y si alguien quiere... Porque yo sé que ustedes Ensayan en lugares públicos También Sí Si alguien quiere saber Cuando van a ensayar O perdón A entrenar O practicar Y no está mirando El programa Y se interesa ¿Dónde los puede ubicar? Mira, nos puede buscar Por Facebook O Instagram Ya Como Confederación De Crimas Separatistas Como CES Ya Y las prácticas oficiales Son los días viernes Ya Por ahora estamos En el Párquing de Suárez Todos los viernes Desde las 7 aproximadamente Oye, y si alguien No tiene sables Por ejemplo Que mira nomás No, o sea Si alguien es interesado Y quiere aprender Ya Obviamente Se le conversa Se le explica Se le facilita un sable Para que estén Las primeras prácticas Y si después Le llama la atención Y a lo mejor No tiene los medios Igual se le puede facilitar Pero la idea es que Con el tiempo Él vaya a adquirir Claro Una vez Si ya estáis cachando Que todas las semanas Vaya a participar Lo más probable Que también empecé a decir Chuta Me tengo que comprar Mi propio sable Pero si vas Y quieres saber Qué significa tener Una de estas armas En tu mano Va a practicar Y los chicos Están a prestar sable Para que prohí Que buena Y todos los viernes Que se juntan ¿Algún límite de edad? Hay gente muy mayor? Por lo general Los niños Como que se evita un poco Pero si van a acompañar Los padres Creo que hay algunos Que han ido Ya perfecto Pero por lo general Es ya más grande Perfecto Buena Oye Que envidia loco Que envidia O sea Tu día realmente Tiene mucho De Star Wars presente Porque Tu cosplay ¿Desde cuándo Desde cuándo Lo tení? ¿Hace cuánto tiempo Te atreviste A salir De ser un fanático Normal como uno Y ponerse el casco Y decir Es que este gallo Me representa a mí Y voy a representarlo En todas partes ¿Hace cuánto tiempo? Hace un poco más De un año Ya un año Sí La primera vez Iba a ser en la feria De Ciencia Ficción Y Fantasía ¿En Las Condes? Sí La anterior A la que se hizo ahora 2018 2018 Y no alcanzé A tener el traje visto Ya Entonces ahí Entonces ahí Me perdí ese evento Ya Después pude ir Al de la Orden Gris Ah Perfecto La primera encuentro Ya Sí Ahí fue Fui pero Súper nervioso A ver de vergüenza Y fue una experiencia Y fue una experiencia Bastante extraña Al principio Y una mezcla de emociones Porque de partida Yo soy como tímido Medio vergonzoso No se te nota No, no Aquí no se te nota O sea Estáis sacando todo Tu desplante De escenografía Aquí estáis súper bien Estoy tratando No voy a tirar Pero Esa fue como Mi primera Mi primera experiencia Viendo un evento Desde la otra cara Ya Como interno Sí Tú no siempre vas A mirar Se saca fotos Y chao Pero acá no Acá estar en este tipo De eventos Igual el primer traje Tenía un montón De detalles Las botas se me salían Que se te despegaba Una cosa Pero ese fue Como tu primer intento O sea Fue como Las puras ganas Nomás tenía ahí Exacto Por ejemplo Los primeros guantes Eran como de soldador Tratando de morar Pero ese es un súper buen mensaje Para el que Para el que quiere Empezar también Con este mundo Es cosplay Porque Hay muchas personas Que quizás les gusta Pero no se atreven O quizás dicen Sabes que no tengo los recursos Bueno De alguna forma Se tiene que partir Y tú partiste Sin tener El mejor traje Como tenía ahora O sea Aquí está solamente el casco Pero El traje de hoy día Es súper parecido O muy similar Al real Y hay muchas personas Que también dicen Cómo voy a salir yo Con mis guantes de soldador Con mis guantes que se me salen O sea Tú partiste así Y ahora Sí Y de a poquito Fui mejorando el tema Por ejemplo Pude conseguir unas botas mejores Que se parecían más Pude cambiar los guantes Ahora estoy trabajando En el panel frontal De la TAT Para ponerle las luces De los indicadores Estoy trabajando Estoy trabajando también Con la ayuda del Pancho En el tema del comunicador Para mis guantes Que me faltan Vi algo Que tenía una Eso con una luz Algo así o no Ese video que publiqué Eran las pruebas De mi circuito Del box Ah Buenísimo Para ponerle las mangueras De la TAT Sí Sí Va a ser los indicadores De luz de eso Bueno está agarrando Un profesionalismo Pero increíble Ahí voy de a poco Bueno mis habilidades manuales No son muy Bueno somos dos Somos dos Yo con suerte Me abrocho los zapatos Y se me desabrochan Acaba rato Pero ahí voy de a poco Y bueno Y como te decía El primer evento Fue como súper vergonzoso Para mí Me puse el traje O sea el casco Yo sé que no me veía nadie Pero igual estaba Muerte vergüenza Y en este evento De la orden gris Se me acerca un niñito Chico De haber tenido unos 5 años Y como que me tira un poco El overol Porque tú no lo viste No sé Con estas cosas No veí mucho Entonces me tira un poco El overol Y yo como que Trato de mirar para abajo Y me dice Me voy a sacar una foto contigo Y tu corazón ¿A cuánto estuvo ahí? No sé Casi me di un ataque Pero fue una sensación Tan rica Que fue como Ya sacate una foto Le presté el blaster Que andaba en ese momento Y ya después fue como Que surgió solo Del resto Claro porque ahora Te sacas fotos Tú participas en harto En harta feria En hartas reuniones De Star Wars Y es común Que te pidan fotos ahora Sí igual O sea ya estás Un poquito más acostumbrado A la fama O sea sí No sé si tanto fama Pero sí ya un poco Más acostumbrado Al tema de la gente Claro Porque al principio Igual mucha gente Como que me incomodaba Pero ya con estos temas Estoy como soltando Un poco más Sí y también te sirve También para todo tu desplante Que me acabé de decir Que no se te nota Pero que eres bien tímido Y también te sirve También para el desplante Para comunicarte con personas Y es igual Ya poniendo un poquito No sé Como mensaje A todos los niños También que están escuchando Y si algo les da vergüenza El primer gran paso Es atreverse a hacerlo Sí Y de ahí para adelante Ya todo resulta más fácil Lo más difícil es atreverse Y ya de ahí Se van pero por un tubo Qué buena Leo Qué buena Me alegro que esté acá Porque aunque no lo creas Tienes bastante experiencia En este mundo de Star Wars Y participación Entonces es súper súper bueno Ya pero ahora Ya lo conocimos un poquito Vamos a entrar un poquito En materia Que con lo que tiene relación El programa de hoy Y el programa de hoy Está dedicado a mi imperio O sea totalmente imperial Y aquí Quiero preguntarte De Frenton ¿Qué opináis del imperio? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas De estos malvados De la galaxia? O sea Igual ahí como sentimientos Encontrados creo yo ¿Tienes algo de rebelde? Yo creo que sí Ah Eres un verdadero fin Pero la vida del imperio siempre Y de hecho con esto Lo demostramos Exactamente Sí Por algo está ahí acá Pero el imperio No creo que haya sido tan malo Como lo muestran Yo Cada vez que tú dices algo así Yo soy muy rebelde A mi cosa Entonces Cada vez que Yo con mucho dolor Pero también con mucho cariño Estoy haciendo este programa Porque De verdad Me duele mucho La orden 66 Sufro con eso Entonces Cada vez que Escuchamos algo del imperio Yo digo Pero ¿Cómo? No, yo No creo que el imperio Haya sido tan malo Igual A lo mejor Habían cosas que hacer En su momento Y nadie se atrevió Había que dispar Determinaciones Y el imperio se atrevió Lo hizo Y puso orden en la galaxia Chuta ya Declaraciones potentes Sabemos entonces Con quién estamos tratando El día de hoy Y Nah Lo que queremos hacer Con el imperio No es entrar en detalles Específicos Por ejemplo Porque no tenemos el tiempo Porque por ejemplo Con cada nadie Nos podríamos demorar 6 horas En la revisión de cada uno Pero si queremos conversar En realidad ¿Por qué amamos al imperio? Tal como lo dije En la introducción Y el primer tema De conversación Para ponerlo sobre la mesa Que yo creo Que puede ser ¿Por qué Amamos al imperio? Es por Por su puesta en escena Y más que nada Por sus armas Por las naves Que tiene Por ejemplo Dentro Dentro de sus naves Tenemos al destructor estelar De clase imperial Este gigantesco Que Que existen Más de 10 destructores O sea Es como una línea De producto De destructores Pero Quiero que nos Destengamos Que nos detengamos En uno En el primero En ese que aparece En el episodio 4 Ese Es el devastador Que era un destructor estelar De clase imperial De la primera armada Donde Más que nada Se hizo famoso Por ser aquel Que capturó A la princesa Leia En el momento Que Una vez que terminó Rogue One Y que más tarde Participó En la En la victoria Del planeta Hot Que fue destruido Ese planeta Ahí mismo Todos los detonadores Terminó Y al final Ese mismo destructor Fue Fue Destruido En la batalla De Endor A ver Master Ahí estamos viendo Mira Esos son los T-Fighter Vamos a hablar Después de los T-Fighter Para que La gente que está Viendo Cache esto Pero para contarles Algunas especificaciones Técnicas El tamaño O la longitud De estos destructores No sé si lo sabían Es de 1600 metros O sea Muy grandes Un kilómetro y medio De De nave Es como decir ¿Habéis visto Leo hoy día? No Yo creo que voy a viajar En dos días Y lo voy a Lo voy a ver Cuando Tuviste Al Al primer Porque La primera película Que tuviste ¿Cuál fue? La Nueva Esperanza Una Nueva Esperanza Cuando tuviste a este destructor La primera vez ¿Qué te pasó? O sea Ver como se ponía sobre Esa pequeñita nave Y la atrapaba Fue como impresionante O sea Como que te causaba Un poco de temor Exactamente Porque Es tan Es tan Omnipotente Y yo creo que Por eso Yo por ser realmente Me enamoré de Star Wars Ver que no termina nunca No se acaba nunca No se acaba nunca Y aparte Estos también deben Transportar A muchísimos soldados O sea Los soldados Que van ahí La tripulación Con algunos gatitos Que saqué yo Los oficiales Son 9.235 Oficiales Y las personas Que van en esa nave Son 27.850 O sea Ninguna micro El Transantiago Lleva tanto Bueno No sé Yo creo Yo creo Que como a las 8 de la tarde Sí Bueno de verdad De repente Se convierten En verdaderos Destructores imperiales Las micro Del Transantiago Y La velocidad De este Destructor Es de 975 kilómetros Por hora O sea Un avión Ir a 800 O sea Llega De aquí a Puerto Montt Llega En una hora 15 Más o menos Y Realmente Son naves Bastante Bastante grandes Y bastante rápidas Para su tamaño Exactamente El poderío O sea La cantidad De luz Que debe ocupar Esa cuestión Debe ser Impresionante Ese es uno De los De los Primero De las primeras Naves Que Que llaman Muchísimo La atención Y otro De las naves Que nos marcan Son los Los Casatai Los Casatai Que Que son Unos Unas pequeñas naves Para las que no los Reconocen Que tienen como Dos Paneles solares Dos paneles Exactamente Dos paneles Solares Estos Que son De tu cosplay Son muy parecidos Los cascos Que manejan El Casatai También tienen El tema Del box En el pecho Con las mangueras Pero la diferencia Es que los Tai Pilot Le sale como De la pera Y en cambio La TAT Driver Le sale de la espalda De la nuca Es como De atrás Que le sale Al Que tenis Ya buenísimo Y bueno Eso es Tai Lo más Lo más especial Que puedo entender Desde mi punto de vista Es el sonido Que tenían No sé que te pasa Cuando escuchas Yontai Navegar por el cielo O sea Igual lo asusto Si era una nave Súper rápida Y súper maniobrable Entonces Debería haber sido eficaces Contra los rebeldes De mal O sea Y Y son una Una nave Que A pesar de ser Tan pequeña Al lado De De lo que son Los destructores Por ejemplo Tienen una Una gran Un gran poder Porque son capaces De meterse en lugares Que no Que no son fáciles Para estas naves gigantes No miden más de 6 metros Estas naves Tai Y Y debido por ejemplo A la carencia De un soporte vital Los pilotos Tai Tienen Como tú decías Hay un traje De vuelo sellado Que es superior Al Al de Otros Otros Soldados Que son Los Sector Trooper O otros Pilotos No tiene Un impropulsor Esta nave Y Lo hacía Totalmente Dependiente O sea De hecho Nosotros podemos Ver nave Incluso ahora En The Force Awakens Cuando Paul Dameron También está ahí Cuando escapa Con fin Exacto Estoy leyendo Un poco El otro día Y se preguntaban Algunos Por qué En Hot No ocuparon Y por qué Puede ser Algunos decían Que era por el tema Del escudo También O sea Ahí en Hot Hubo uno de los grandes Creo yo Uno de los grandes Errores que cometió El Imperio Porque Podría haber Azotado Completamente El planeta Hot Pero Alguien se le ocurrió No ser tan sorpresivo Se pagó las consecuencias Exactamente Pero en realidad Tenés razón ¿Por qué no fueron Utilizados? Porque las naves Escapaban por el lado De esos acorazados gigantescos Me quedé a menta Al tema De por qué Los rebeldes No serán los X-Wings También Entonces ahí Como que estuve leyendo Mirando cosas Y decían Que podía ser Por el tema Del escudo En Rogue One Cuando tratan De traspasar El escudo No pueden Entonces Decían Que no sabían Las dimensiones Del escudo Entonces Prefirieron arriesgarse Y si eran Escudos Como similares A los que usaban Los droides Estos que usaban En la amenaza Fantástica Son verdonditos Son verdaderamente pelotitas Y los escudos Los traspasaban Como pequeñas O que pasaban lento Por eso El Imperio Mejor se había decidido Usar estos Grandes AT-AT Más la otra O sea Yo creo que el Imperio Comete un error Bueno ya Amamos el Imperio Pero también comete errores O sea El error de ahorrar Por ejemplo Y de cuidar Sus casas Tai por ejemplo En la batalla de Hot Es como tan Tan ilógico Como el error Que cometen Cuando escapa Cuando va la cápsula De escape Con C-Trippy Y Arturito Y dicen No, no dispares No ocupes balas Porque Esa cuestión Va vacía ¿Qué importa? Una bala O sea Es como que Se les pasó La gran oportunidad Por ahorrar ¿Quién sabe? El supervisor De ahí Tenía la orden De ahorrar Todo lo posible Sobre todo Casas Y visables Porque Realmente la cuestión Se les pasa Un momento Súper clave Sí Es verdad Ahí el Imperio No sé Orgullo quizá O tanto poder Bueno Bueno yo gozo Bueno yo gozo Cuando le encuentro De Tai Al Imperio Yo de verdad Amo el Imperio También Pero soy bastante rebelde Bueno otra nave Que podemos encontrar Ah mira Antes de pasar A otra nave Uno de los datos Curiosos que quería Compartir sobre Estos casas Tai Es que Los casas Originales Eran Eran De un color Azulado En un comienzo Pero como el fondo De pantalla También era azul No se iban a ver Nada Entonces lo que hicieron Fue pintarlos Un poquito de plomo Y de esa manera Podemos ver El casas Tai En la pantalla Y el sonido Ese sonido Tan característico De los casas Tai Fue Fue creado Combinando el grito De un elefante Con el ruido De un auto Sobre el pavimento Mojado O sea Es como La persona Que Que buscó Un sonido Real Para esto Fue Fue super inteligente Mira no recuerdo El nombre ahora Pero podemos hacer Un capítulo completo Con los sonidos De la galaxia Para poder mezclar Esta Este Este sonido Con algo que realmente Transmita Que eso Es muy difícil Y otra de las naves Que O armas Que realmente Son imponentes En el Imperio Galáctico Es la preferida Tuya El At-At Que es el Transporte Acorazado Todo terreno Como les contaba Al principio Que era un Caminante De combate Escuadrúpedo Utilizado Por las fuerzas Terrestres Del Imperio Galáctico Y era uno De los símbolos Más famosos Del poderío militar Yo creo que Es simbólico El At-At Sí O sea Había una de esas Cuestiones Frente No hay mucho Que hacer Mira Esto Estos primeros Modelo Los Transportes Acorazados Fueron Utilizados Como Contra la Rebelión Y fue Un Modelo Que fue Mutando En el Tiempo Porque El primer Modelo Era Un Blue Glass Arrow Que era un Artículo Principal Después teníamos Este modelo At-At Delete O sea Ahí la pregunta No sé si tú sabes Si los At-At Delete Son también Pilotados Por estos mismos Por estos mismos Casas Ahí lo desconozco Ese tema Sí porque Yo creo que Para tener Ser partícipe Del At-At Delete Hay que Hay que tener Un poquito más De De Elite Como se dice Sí pero Por ejemplo También dentro De la característica De este personaje Decía Sabes que Alcanza a leer También Acércate Acércate un poquito Más al Más Muévelo nomás Decía que Dentro del entrenamiento De este piloto Estaba como Para manejar Casi cualquier Tipo de vehículo O sea cualquiera O sea me imagino Que en una También podríamos Tener una división Ahí para Para esos tipos De vehículos Claro Tenía como Esas características Este personaje Wow O sea son bien Bien heavy ¿Cómo descubriste Este personaje? ¿Tú cómo llegaste A este día? Porque salen en la película ¿Cuánto? En el imperio contraataca ¿San Flash? Se ve como que está Ahí se le ve El water Claro ¿Cómo llegaste a él? Buscando Armaduras Que fueran como Un poco comunos Ya Cosas que no se vieran tanto Buscando la diferenciación Del resto Exacto Porque eso es como Lo que me gusta A mí de repente Tratar de De diferenciarse Un poquito Aunque sea del resto Que se note ahí Entonces igual Estas armaduras Como te decía Son diferentes De más O sea es totalmente Diferente De hecho está causando Bastante furor Porque están llegando Bastantes comentarios Dando Dando la opinión De que está genial Tu casco Después los vamos a leer Cuando terminemos El primer tema Pero están Un fallo La gente aquí está Revisando y comentando Y bueno No podemos No hablar De las armas principales O de las naves principales Del imperio Sin tocar La estrella de la muerte La estrella de la muerte Que es una estación De combate Una estación De combate espacial Moy y su tamaño Lunar O sea es prácticamente Como una luna Que fue diseñada Para disparar Un super láser Que destruía planetas A través de enormes Cristales Kyber Que en Rogue One Podemos ver Como también Están sacando Los cristales Para eso Ese fue el proyecto Favorito Del emperador De Vader Y de Tarkin Ya que veíamos Como peleaban Pero peleaban Constantemente Con Krennic Al momento de Decir Yo fui el que lo construyó Cuando era ahí Más chico Leo Porque a mí me pasaba Que yo Me sorprendí Que las estrellas Eran redondas Cuando vi la estrella De la muerte Yo siempre pensé Que la estrella Era como la estrella De Chile Que tenía cinco puntas Y cuando empecé A ver Star Wars Y decía Chuta que es rara Esta estrella Que es redonda Descubrí Que las estrellas En realidad Eran redondas Pero Me llamaba la atención Y me llenaba de susto Solamente el hecho De saber De que podía haber Algo como eso En el cielo Cuando tú viste La estrella de la muerte ¿Te causó algo? ¿Te entrega algún tipo De mensaje El imperio A través de esta arma? O sea Al ser un arma Tan grande Y tenerla ahí Es como su Insignia Creo yo Entonces Ahí es Que termina A ver Vamos ahí Ahí sí O no Ahí sí Ya Al principio Verlo como que uno dice Ya puede ser una nave Más grande Pero si después ves Que es capaz de destruir Planetas Con su poder Ahí como que ya Cambia un poco La perspectiva Eso es lo terrible Así que no Yo creo que es una De las mejores armas De hecho La destruyeron dos veces Bueno Uno de los Uno de los principales Argumentos De Star Wars Va de la mano Escucha ahí un ruido ¿No? A ver Leo acércate Sí No se parece grave A ver Vamos a ver Ahí se escucha algo ¿No? A ver dale Ahí sí Ahí sí Vale Ya Uno de De las estrellas Invitadas De Star Wars Y un personaje principal Es la estrella de la muerte Porque Esto Tiene que ver también Con que No solamente la estrella En sí Es un arma poderosa Sino que también Los planos De la estrella de la muerte Dieron pie Para poder hacer Una película tan buena Como Como Rogue One O sea No sé que Yo sé que El tema el día de hoy De Disney Y las nuevas películas Está como bien Bien en boga Pero yo creo que Hay un consenso Como general Y bien implícito Donde Llegamos a la conclusión De que quizás Rogue One Es como de lo mejorcito Que ha pasado ¿Qué opinas tú de Primero de Disney Un tema igual Bien complejo Pero si eres imperial Eres capaz de decirlo Y también de Rogue One No sé Es que Disney Como que cambió Tantas cosas Dentro del universo Star Wars De partida El tema de Descanonizar algunas cosas Separarlo tanto Entre Legends Y el canon original A ti te hubiera gustado Que hubieran tomado Un poquito más de cosas De lo que estaba Como universo expandido Sí Era como muy interesante Y hay mucha información Ahí también Que se puede utilizar Para Ya sea para futuras No sé Secuelas Trilogías O lo que quieran Y así como para hacer precuelas De hecho Yo leí que había Una nueva trilogía Que iban a ser Los escritores De Antigua República Exactamente Yo creo que ahí Hay una buena esperanza también O sea lo que yo he leído He logrado ver No sé En videos Por ahí siguiendo Buscando información El universo De De la Antigua República Y la Guerra Civil Galáctica Es como Daba muchas cosas Exactamente Es como Bien interesante también O sea lo que se nombra Ahí el tema de Cómo nacieron los Jays Cómo nacieron los Sith Los primeros No sé Sables Y todo Hay una historia Es muy rica Es muy bacán Y hay mucha Bueno Hay mucho que puede ser Como relleno Pero hay historias Súper cruciales Del universo expandido Que realmente son dignas De una película de Star Wars No sé Por el tema de los Sith Así como insignias De No sé La regla de los dos Y tanto cuenta Que hay para atrás Tenemos mucho material Demasiado Y Rowan Porque eso es Rowan es estrella de la muerte Sí Yo creo que Rowan me gustó más Que las últimas dos películas Bueno Puede ser Una opinión Bastante Bastante común En ese sentido O sea Opinión personal Hay una parte De los últimos Jays Que cuando Van a rescatar a Finn Después de que cae la nave Ya Cuando Luke ahí Después lo salve Y otros Como que Cuando lo fueron a rescatar Este personaje femenino Casi veía Casi veía los pajaritos Volando así Como De amor Sí Entonces como que Hay cosas que no me gustan Como que cambió un poco Lo que era Star Wars antes Ya El tema de Luke Igual Verlo No sé De una forma diferente Como podía estar antes O como lo podemos ver No sé En el universo expandido Sí Porque veo un Luke Más ermitaño De hecho Aquí en este mismo programa Hablado de que Luke No quedó muy conforme Tampoco O sea No odia las películas Yo creo que tampoco Se trata de odiar las películas Pero También tiene un tema De que se perdieron Muchas oportunidades Sí Por ejemplo Que pudieron haberse visto En pantalla Los tres protagonistas Que Podrían haberse dado Otro tipo de Interacción De Luke O sea Él también Dijo que No odiaba las películas Pero sí también Tenía otra idea De lo que se iba a hacer Es que así mismo Pudo haber salido En el episodio 7 también A lo mejor Haber hecho más cosas Exactamente Y prácticamente no sale nada Sí Lo nombran Y al final Que se devuelte Cuando le entrega el sable Como Como que no me gustó Mucho esa parte Pero sí Rogue One Lo encontré Como lo mejorcito De comparación Con la otra top De más Porque Rogue One Volviendo a la estrella De la muerte Nos entrega Un Nos ata Un cabo súper suelto Que teníamos O sea Como esta Arma De destrucción masiva Que es tan poderosa Tenía un hoyo Donde se explotaba todo O sea Es como ¿Cuál es la explicación Para eso? Yo creo que Rogue One Vino a tapar Ese especie De error Que teníamos Con ¿Cómo se llama? Con la estrella De la muerte Bueno Todo ese tema Como bien interesante Cómo se desarrolla La historia El tema De la acción De los rebeldes Y todo el cuento A mí me gustó mucho más Sí A mí también Yo comparto Comparto que Rogue One Y también la estrella De la muerte Uno de De los emblemas Del imperio Sobre todo Y aparte Ver a Vader Al final Es increíble Es lo mejorcito Sí De hecho Yo creo que la escena De Rogue One Los últimos 15 minutos Sí Lo hemos repetido 25 mil veces Por lo menos en YouTube Sí Gozando solamente Con los par de minutos Que salió De Vader en pantalla Es casi como Ver a Vader Cuando suelta La primera respiración En La venganza De los Sith Exactamente Yo la fue a ver Al cine Y hubo algunos Que lloraron Y fue como ¡Oh, Vader! Que se separan los pelos Sí Eso fue como Lo mejorcito Guau Para comentar Un poquito Sobre la estrella De la muerte Y ya Lo que Lo que está quedando De De datitos Es que Esto tiene 160 kilómetros A la redonda O sea Es gigantesco Si se para arriba Santiago Obviamente Nos va a tapar Toda la luz Y no nos va a dejar Nada Hay Un millón De soldados De asalto Adentro El personal Es de casi Dos millones De personas O sea Realmente Es gigantesco Es una Una Un arma Que nunca habíamos Visto Por lo menos En el cine Y Un dato curioso Para comentarles Que un grupo De estudiantes De economía De Pensilvania Decidió investigar Cuanto costaría Construir La estrella De la muerte Y Para hacer el cálculo Asumieron Algunas cosas Como que la nave Está hecha De acero Y que tendría Una densidad De materiales Similar a la de un barco Un barco de guerra Moderno Considerando que La estrella de la muerte Tiene un diámetro De 160 kilómetros Determinaron que Se necesitaría Más de Un trillón De toneladas De acero Para armarla Y Producir esa cantidad De acero Tomaría unos 830 mil años Y Los niveles De producción Actuales Y considerando El precio Actual Del material Esto costaría Prácticamente Unos 852 mil Billones De dólares O sea 852 mil Billones De dólares Cuesta Equivalente Prácticamente A unas 13 mil veces El producto Interno Bruto Mundial O sea Sacaban Toda la plata Del mundo En hacer La estrella De la muerte Y esto Sin considerar Obviamente La mano de obra La decoración Porque también Hay alguien que Decora la estrella De la muerte Las armas Que contiene Y otros elementos Así que Ahí se nota Que el imperio Aunque otros No lo digan así Era eficiente Porque contiene Menos tiempo Y tenía mucha plata El imperio Master ¿Cómo estamos De tiempo? ¿Cinco minutos? ¿Nos quedan Cinco minutos Por el programa? No puede ser No puede ser Que nos queden Cinco minutos Lo que grabas Wow Nos quedó todo Vaya a tener que Venir de nuevo Leo Porque realmente Nos quedó La orden 66 adentro Nos quedó Darth Vader Adentro Nos quedó La marcha imperial ¿Por qué Almamos Star Wars Por la marcha imperial? O sea Nos quedan Muchos temas Estos temas Son más Para un programa De dos horas Sí Es muy poco El tiempo Que tenemos hoy día Así que Déjame ¿Vas a aprovechar? Sí Mira vamos a ir Porque el tema Que viene son dos minutos Lo tiramos Y después ya Despedimos Mandamos el lugo Y todo lo importante ¿Ya? Vale Vamos Vamos los Juanelos Arriga Star Wars Atentos Vamos con esta nueva canción Y a la vuelta ya Damos datos Y nos despedimos A ver Ya viene ya Porque esta es una canción criolla Aquí en este programa Salimos de lo común Vamos a salir más allá Del imperio Y las marchas imperiales Nosotros nos preocupamos De Star Wars Pero también De lo que sale De lo común De Star Wars Así que muchachos Atención Música criolla Los Juanelos Nos vemos a la vuelta Música 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 ¡Onash acha! ¡Yi train! ¡One ya nose! ¡Argaz! 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 que es el único periódico que está adentro de tu cuerpo, que está adentro de tu cuerpo, que está adentro de tu cuerpo. Díganelo, Pedro. ¡Soy padre! ¡Noooo! ¡Los guaneros! ¡Sos! ¡Qué odias! Ya, ya, volvimos, volvimos, volvimos. Ahí me escucho, ahí me escucho. Leer los últimos mensajes rapidito. Por ejemplo, Sebastián Starwood dice, es un hermoso cosplay. Felicidades. Hola, guachones. No voy a leer el nombre, porque era con un chiste ahí, así que no voy a caer en esa tampa. Tenemos aquí una ventaja que tenía el Imperio, eran los Casas Thais, que tenían un costo muy bajo y una velocidad increíble. Rogue One es una obra maestra, dice Sebastián Starwood. Rogue One nos devolvió Star Wars en su magnificencia. Hay que pensar que el cañón está hecho a base de cristales Kyber. Mario Alonso Pérez, bastante participación. Gracias, Mario. Don Pedro Rodrigo. Sí, encuentro escalofriante la escena donde aparece Vader, desde las sombras. De hecho, la sombra tiene el efecto de expansión antes de que encienda el sable. Lo encontré maravilloso. Freddy Caro. Tremendo los Juanelos. Notable. Bien, buena canción. Grande Leo. Francisco Alejandro Parra. Saludos, Luis. Felicitaciones. Ricardo Muñoz, amigo mío. Ya. Mensajitos. ¿Querías pasar un avisito, Leo? Sí. Dejar el Instagram y Facebook de mis agrupaciones. Perfecto, dile nomás. Nos pueden encontrar como Irregulares del Emperador en Facebook y en Instagram. Ya. Y también como Confederación de Grimas Separatistas. Ya. Irregulares del Emperador y aparecemos inmediatamente. Y la otra es... Confederación de Grimas Separatistas o CES. Perfecto. Con CES ahí yo ingreso y también en Facebook e Instagram. Y... Y si no, me escriben y les doy los datos. Exactamente, me escriben por internet aquí al programa. Ya, nos vamos a ir, pero no quiero despedirme sin antes invitarlos al día de mañana. El domingo 31 voy a estar en la Expo Joy, que se va a realizar en el Estadio Santiago Buenas de la Comuna de Maipú. Desde las 12 del día voy a estar ahí firmando libros, compartiendo con ustedes. Y nada, que lo pasemos bien y conversemos bastante. Y quiero dedicar también a este programa a mi amiga Ángela Rebolledo. Ahí, harto ánimo, Angelito. Ahí vamos a estar. Especial para ti. Todo el programa del Imperio. Sé que eres una fanática de Star Wars en potencia. Y obviamente, como nos agradecer la presencia el día de hoy del maestro Leonardo Vidal por su participación y compañía. Muchas gracias, máster. Prontamente van a venir también con la agrupación. Eso esperamos. Sí, van a estar acá los irregulares y también los esgrimings también pueden estar presentes en este programa. Y ya, ahora sí. Así concluye el programa del día de hoy. Fue un placer acompañarlos. Nos vemos en una próxima oportunidad el próximo sábado con un programa especial sobre la Star Wars Celebration. Todos los datos necesarios. Aquellas personas que van a ir por primera vez, escuchen este programa porque les vamos a dar todos los datos que necesitan para ir a la Star Wars Celebration. Y recuerden que todos los sábados tienen una cita con un nuevo episodio de Contigo Pan COE Star Wars solo aquí en Radio Paua. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Un abrazo, chau. Un abrazo, chau.